Gracias por acompañarnos una vez más En otra emisión de Mi Cidad en Movimiento Mi nombre es Elena Núñez El día de hoy acompáñame a conocer lo más importante Ocurrido en Tepatitlín de Morelos Y en sus delegaciones Hoy nos encontramos en las oficinas de protección civil Cuyo objetivo es prevenir accidentes Capacitar y atender en siniestros Para dar inicio Tenemos la sección titulada Conoce a tu servidor Esta vez es el turno precisamente del área de protección civil Carlos Valdivia, oficial de protección civil Aquí en protección civil Estoy asignado al área prehospitalaria Atendiendo los servicios de emergencia Me deja mucho, me deja mucha satisfacción El poder ayudar a la gente Pues lo importante y lo bonito Yo se los comento a mis compañeros Y a mi familia Que más que una remuneración económica Que recibimos nosotros Es ver la sonrisa de la gente El recuperarse Ante una emergencia Nosotros respondemos de acuerdo al llamado Se realiza el llamado por parte de la ciudadanía Esto normalmente se realiza en el CARE En el Centro de Administración Regional de Emergencias El CARE nos pasa a nosotros el servicio Y de aquí se asigna la tripulación Que acude a ese servicio Mi nombre es Carlos Alberto Valdivia Navarro Estamos a disposición de toda la ciudadanía Lo que necesiten urgencias Los números de emergencia En 911 es el número nacional de emergencia Gracias Sin duda alguna Si tomamos en cuenta las medidas Que nos proporciona Protección Civil Podremos mantener a salvo Nuestra casa, nuestras familias Y a nuestros seres queridos Les recuerdo nuestras redes sociales Para que nos sigan Interactúen con nuestro contenido En Facebook como Ayuntamiento Tepatitlán Las oficinas de Protección Civil Se encuentran ubicadas en la prolongación Pantalón Leal número 644 Están a cargo del doctor Rubén Acuña En nuestro municipio tuvimos diferentes Acortecimientos a lo largo de la semana Te invito a ponerte al tanto En las breves de la semana Seguimos dando pasos por la educación Esta semana los alumnos De la Escuela Secundaria 28 Y de la Escuela Primaria Miguel Negrete Recibieron uniformes y zapatos Por parte del Gobierno Municipal de Tepatitlán La misión es cuidar la economía familiar Evitar la deserción escolar Y propiciar la equidad En cuanto a condiciones de los estudiantes 106 padres de familia De la Escuela Secundaria Técnica 73 Y del preescolar José Fortís de Domínguez De Capilla de Guadalupe Culminaron satisfactoriamente El programa Escuela para Padres Herramienta de apoyo para la formación De sus hijos Tratando temas como Autoestima Bullying Inteligencia emocional Entre otros Alejandra Palos Gutiérrez Se convirtió en la nueva soberana De la delegación de Capilla de Milpillas El certamen se desarrolló El pasado 3 de diciembre En la plaza principal de esta localidad Jennifer Vázquez Anaya Quedó como señorita suplente Asimismo Danae Iñiguez Se llevó las bandas De la señorita Fotogenia Y señorita Elegancia Recientemente Un grupo de 10 mujeres Fue beneficiado con el programa Bécate Del Servicio Nacional del Empleo Gestionado por la Dirección De Promoción Económica Durante la capacitación inicial Operadora de máquinas de coser Ellas comienzan a percibir Un sueldo pagado por el programa Obteniendo paralelamente Un empleo formal Continuaron las capacitaciones Para guías turísticos De Tepatitlán A cargo del señor Francisco Gallegos Ahora de la teoría Han pasado al trabajo de campo Recorriendo el Museo Municipal Que es uno de los 18 espacios Incluidos en el programa de turismo El curso culminará A finales del mes de marzo Del 2017 Tepatitlán fue uno De los 12 municipios De la región de Los Altos Beneficiados con la entrega De autobuses y bicicletas Con el apoyo del gobierno estatal La gestión de un camión Y 15 bicicletas Para esta localidad Fue realizada Por el gobierno municipal El objetivo Es facilitar así El traslado de estudiantes A sus planteles escolares De manera segura Y gratuita Nos encontramos con el doctor Rubén Ramos Acuña Él es el director De protección civil Tepatitlán En el marco ya De estos festejos Decembrinos Platíquenos un poquito Sobre el operativo Que se va a estar llevando a cabo En lo que es Guadalupe Reyes Antes que nada Muchas gracias Por la Por la atención Que tienen para nosotros Para esta unidad De protección civil municipal Y bueno Te puedo decir Que con anterioridad Ya se ha venido trabajando Con este Plan operativo Prácticamente Sobre la contingencia De la temporada Invernal Llamado también Guadalupe Reyes Esto nosotros Iniciamos a partir De día 12 Hasta el día 6 De Reyes Y que este Plan operativo Que ya se implementó A partir del 1 de diciembre Este Salgamos con Saldos blancos Que es lo que se pretende Principalmente Aparte de los que se dan En particulares ¿Qué otra cosa? Aumentan en esta temporada Las enfermedades respiratorias Hay el incremento De muertes humanas Por enfermedades Propias de la temporada Enfermedades respiratorias Y una de las cuestiones Que nos llama a nosotros Mucho la atención Es la intoxicación Por monóxidos de carbono ¿Qué es lo que se pretende? Bueno Nosotros damos Algunas recomendaciones Se implementó Un albergue A partir del 1 de diciembre En nuestra localidad En nuestro municipio En la cabecera Principalmente ¿Dónde está ubicado Este albergue? Está ubicado En lo que antes Era fomento deportivo Este albergue Va a funcionar De las 8 de la noche A las 8 de la mañana Con el apoyo de quien Se contará con médico Se contará con Resguardo O seguridad pública El DIF Proporciona alimentos Calientes ¿Verdad? O proporciona cobija Y cama ¿Verdad? Y nosotros Como protección civil Dar a conocer A la ciudadanía Donde tenemos Los albergues O refugios temporales Estamos en la mejor disposición Sea Ciudad Guzmán Sea Puerto Vallarta Sea Lagos de Moreno Sea Tepatitlán Tenemos los teléfonos A nivel Estatal Realmente noble La labor que realiza Protección Civil Para que todos los ciudadanos Nos sentamos protegidos Y a salvo Esta semana Tendremos grandes eventos Para ustedes Así que te invito A ponerte al tanto En eventos La Jefatura de Arte y Cultura Preparan dos conciertos Para celebrar la Navidad Concierto navideño Con la banda municipal Al punto de las 8 de la noche El 16 de diciembre En la parroquia De San Francisco de Asís Presentación coro ecos En auditorio De la Casa de la Cultura El 18 de diciembre A partir de las 8 pm El Museo Municipal Se encontrará abierto En días festivos El 25 de diciembre Y el 1 de enero De 10 de la mañana Hasta las 4 de la tarde A continuación Tenemos la sección Vamos a Tepa En donde conoceremos Algún rincón O alguna tradición De la Perla de los Altos Fundada entre finales Del siglo XVIII Y principios Del siglo XIX La Capilla de Guadalupe Es la mayor delegación De Tepatitlán Poblada por 13.308 habitantes Según el Inegi Está situada Al oriente A 20 km De distancia De la cabecera Municipal Y a solo 5 Del Cerro Gordo La mayor altura De la región De los Altos Como ícono Que figura Impreso En el escudo De armas De Tepatitlán Capilla de Guadalupe Tiene una hermosa Tiene una hermosa Cuadrícula urbana Con calles Pavimentadas De concreto Y numerosas Fincas De arquitectura Moderna Esparcidas Por toda la población Sus principales Actividades Son la agricultura La ganadería De leche La porcicultura Y la avicultura Practicada A importante escala Junto con el comercio Y las crecientes Actividades Relacionadas Con el tequila Y los derivados Industriales Del agave Especialmente La inulina Que es un probiótico De última generación Características Principales De sus actividades Son el culto De sus valores Ancestrales Entre los que Destaca La religiosidad El amor Al trabajo El respeto Por la palabra Empeñada El espíritu De ahorro Y la práctica De la charrería En la que han logrado Conjuntar Por lo menos Cuatro campeonatos Nacionales Sus fiestas patronales En honor De la Virgen De Guadalupe Destacan Por la elegancia De sus carros Alegóricos Únicos En la región Y en Jalisco Que en lucido Cortejo Acompañan Cada año El 12 de diciembre A su excelentísima patrona De acuerdo Con el voto De agradecimiento Que don Antonio Faustino de Aceves El fundador Ofreció por haber Librado del peligro Inmediato de muerte Cuando su caballo Se encabritó Y estuvo a punto De arrastrarlo Por un roquedal Sin que pudiera Liberar su pie Atrapado En el estribo De la montura Por esto Y mucho más Vamos a Tepa Es momento De conocer Las colaboraciones De nuestros seguidores En redes sociales Recuerda que para participar Lo único que tienes que hacer Es enviarnos tu fotografía Con tu nombre Y el lugar En donde fue tomada A la dirección De Misciudadenmovimiento Arroba Gmail Punto com O si lo prefieres Puedes subirla A nuestras redes sociales Utilizando el hashtag Vamos a Tepa Hemos llegado Al final de otra misión Más de Misciudadenmovimiento Mi nombre es Selena Núñez Si les gustó No olviden compartir Y dejar sus comentarios En redes sociales Nos veremos el próximo lunes 19 de diciembre A las 7 de la noche Protección civil Somos todos Les deseamos Una feliz Navidad Les recuerdo Nuestras redes sociales Para que nos sigan Interactúen con nuestro contenido En Instagram Estamos como Gobierno De Tepatitlán Más de Misciudadenmovimiento